Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con Salseo del Bueno y os voy a dar una pequeña mala noticia como habéis podido ver en el título del vídeo y es que Shakira va a tener que regresar a España y va a ser concretamente para finales de este año 2023. Ya sabemos todos que Shakira tiene un problema con Hacienda, con la agencia tributaria en España que por cierto no es la única, ni ha sido la única, ni será la única que es perseguida por la agencia tributaria española. Muchos famosos y muchos anónimos tienen que sufrir estas consecuencias. Si no lo sabéis, la fiscalía en España la demandó por unas irregularidades en sus impuestos sobre la declaración de la renta concretamente de tres años diferentes, el año 2012, 2013 y 2014. Yo ya os traje un vídeo en el que os decía que todas estas finanzas durante varios años las estuvo llevando Gerard Piqué y el padre de este, con lo cual estos errores habrían sido ocasionados por ellos, que aparte en ese vídeo también os expliqué que parece ser según bastantes medios digitales apuntan que esto lo habrían hecho incluso a posta para dejarla en bancarrota y después deshacerse de ella. Si no lo habéis visto os invito a que lo veáis que está en el canal. Pues bien, esta demanda de la agencia tributaria de la Fiscalía de España es por un valor de nada más y nada menos que 14 millones y medio de euros, que es la suma de esas irregularidades de esos tres impuestos de la declaración que no estarían bien realizados. Ella dio una exclusiva en la revista El, donde nos informa y nos detalla todo esto y os cito palabras textuales de esa exclusiva. Pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que se presentaran una demanda, así que en realidad no les debo nada. Y de hecho me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día. Aparte de estos 12 millones y medio de euros que le están solicitando que debe, no se queda la cosa ahí, sino que además le piden nada más y nada menos que 8 años de cárcel, algo que me llevo las manos a la cabeza de sólo pensarlo, cuando luego hay otras personas que deben muchísimo más, que también los conocemos porque son más de uno, más de dos y más de tres y no les piden estas barbaridades, tanto de dinero como de prisión. No se queda ahí en esa exclusiva que dio y afirma, como bien os acabo de decir yo también que es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no sólo con personas conocidas como yo, y cita a Cristiano Ronaldo, Neymar, Xavi Alonso y muchos otros, entre otros también Leo Messi, sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos, pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor. Pues bien, todo esto ya sabemos que se va a realizar en España, lógicamente, también sabemos que Shakira ya está ubicada completamente en Miami junto a sus hijos y sus padres y claro, vosotros os preguntaréis, ¿va a tener que estar viniendo a España para seguir este juicio? En un principio no va a tener que venir a todas las vistas que se realicen, puesto que van a ser unas cuantas, puesto que su abogado tendrá que realizar algunas cositas dentro de ese juicio, luego estará la fiscalía y nos informan desde el diario El País que esto ella lo podrá seguir llevando desde Miami. De hecho, le han concedido, puesto que si no lo sabéis, cuando hay un juicio por medio, a veces no te dejan que salgas de ese país, pues a ella le han dejado que se vaya a Estados Unidos a vivir, por eso era una de las cosas que también tenía pendiente, aparte de esa custodia con Gerard Piqué y la salud de sus padres, pues esto también estaba por medio. A ella le han dejado irse a Miami, pero va a tener que volver a España. ¿Y en qué momento tendrá que volver a España? Pues bien, os lo he dicho al principio del vídeo, a finales de este año ella va a tener que volver porque una de esas vistas ella va a declarar en ese juicio. Por lo tanto, eso no lo podrá realizar desde Miami por videoconferencia, ni videollamada, ni Skype, ni ninguna de estas tecnologías que tenemos ahora mismo, que es algo que no se entiende porque podría hacerlo perfectamente así, pero no. Le han dicho que tiene que volver, así que nos guste más o nos guste menos, Akira va a tener que volver a territorio español para hacer esa declaración, que lógicamente, como no, volverá a tener a la prensa no delante de la puerta de su casa, sino en el aeropuerto, en cuanto pise suelo español estarán esas imágenes para captar cómo viene a enfrentarse a la justicia española y a ver si sale vencedora o no, que yo espero que sí y confío que sí, puesto que si ella tiene esos buenos abogados que le han dicho que no se preocupe y que no va a tener ni que pagar ni de una manera ni de la otra, tanto sea prisión como el dinero, puesto que ya lo ha pagado todo, yo confío en que esto sea así. No sé vosotros qué opináis sobre todo lo que os he contado, me lo podéis dejar todo en comentarios, como siempre, si os ha gustado el vídeo también podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo.